En el Salón Esmeralda del Club Naval de Valparaíso, la Asociación Nacional de Agentes de Naves ASONAVE celebró su trigésimo primer aniversario, en una jornada donde sus directivos y asociados realizaron un balance del complejo momento que vive la economía mundial y su impacto sobre el sector naviero y de transporte y los desafíos que depara el incierto futuro. Bueno, estamos muy contentos de celebrar estos 31 años, han sido años duros, con hartos trabajos, hartos logros y en los últimos par de años, sobre todo, con muchas cosas nuevas, muchos desafíos de gran interés. Económicamente, después de la pandemia, no se ve mucho desarrollo. Tenemos una recesión o un anuncio de recesión y ha disminuido bastante la actividad de comercio internacional. Tenemos que estar atentos a ver si se recupera de aquí a final de año o si vamos a seguir en esta baja, digamos, en estos momentos bajos que estamos ahora. Incertidumbre. Incertidumbre, de todas maneras, una gran medida de incertidumbre en el comercio internacional, no solo en Chile, sino que en el mundo. Ahora estamos viendo algunos temas que tienen relación con la apertura del cabotaje, estamos estudiando esta logística, esta política de logística portuaria que se ha presentado también y los trabajos cotidianos en todos los puertos y dar el mejor servicio a los armadores que representamos. El desafío más importante es la infraestructura portuaria que nos estamos quedando atrás y ya se nos ve la amenaza de Perú que está creciendo de una forma bastante grande y eso nos puede afectar y pasamos a ser un país ya con reducción de nada, de menor capacidad y afectando, por supuesto, la actividad marítimo portuario, la logística, más tiempo y extra costos para toda la gente. Para Ian Taylor la digitalización es uno de los principales pilares de desarrollo. Estamos tratando de ser o de digitalizar la logística y nuestros esfuerzos se han enfocado en la digitalización de procesos y de negocios y de modelos de negocios, transformarlos del modelo análogo al modelo digital. Hay un déficit de oficiales, hay un déficit de receptores de nave, hay un déficit de gente que se quiere interesar, como se llama, en lo que es la industria, son los tiempos que se están viviendo con las carreras que se están impartiendo hoy día. Hay que mirar un poco el mar, desarrollar un poco profesionales que se quieran dedicar, como se llama, esta tarea a esta industria que no es fácil, tiene sus complejidades. En el caso de los agentes de nave, la falta de oficiales en la marina y mercante es un problema, sin embargo no nos pega en forma directa, pero sí lo tenemos en la falta de personal de puerto para realizar las operaciones portuarias. Hay menos interés en los jóvenes y es por ello que estamos trabajando con diferentes ONG, universidades para ver cómo formamos desde los colegios y tener gente que motivada llegue a realizar estas funciones, que son funciones de puerto, que son más sacrificadas, requieren más tiempo, pero no menos interesantes. Por lo tanto, en el directorio estamos precisamente trabajando con ONG Canales, con la Fundación Mascarona, Universidad Andrés Bello, entre otras instituciones que nos van a apoyar en esta tarea. La celebración culminó con la tradicional fotografía para el recuerdo y un almuerzo de camaradería que permitió fortalecer los lazos de amistad entre los asociados.